¿Qué es lo que significa este atendimiento? ¿Qué es lo que significa este atendimiento? En periodistas asesinados y el 100% en periodistas desaparecidos en México es el principal factor que sigue incentivando a los asesinatos a periodistas. En muchos estados de la República no realmente hay avances en las investigaciones y eso manda un mensaje a las personas, pueden ser integrantes de la delincuencia organizada, pueden ser agentes estatales, actores políticos, pero lo que ellos todos tienen en común es que reciben ese mensaje de que si uno quiere atacar a un periodista lo puede hacer prácticamente con la garantía de que puede salir con lo suyo, porque en realidad nunca hay sentencias y si hay sentencias solo es contra autores materiales y prácticamente no contra autores intelectuales. Son sus principales detractores y sus principales destructores. Y que este clima de odio y de polarización que se ha generado en el país no sirve a nadie más que a la violencia. Y las palabras cuentan, Pepe, cuentan más cuando se dicen desde el poder, desde la más alta tribuna del país, cuando se hace escarnio del periodismo y de los periodistas, de quienes disienten del proyecto que hoy se encabeza, pues evidentemente que propician todas estas situaciones que permiten que quién sabe quiénes hayan perpetrado este atentado. Y a mí en lo particular, Pepe, quiero decirte que me duele mucho, me duele mucho que se diga que esto es la izquierda. Esta no es la izquierda. La izquierda es igualitaria, la izquierda es libertaria, la izquierda es empática, la izquierda lucha porque la gente mejore. Podía generar tumores cerebrales. Eso es un insulto y eso es una casualidad que 48 horas después sufra un atentado contra su vida. Evidentemente no podemos creer en la superficialidad de un clima de inseguridad urbana en donde cualquiera de nosotros puede ser víctima de un asalto. Un asalto en el que no hay asalto no es creíble. Y un atentado en el que una persona salva la vida simplemente por la casualidad de que trae un auto con blindaje suficiente para no perecer, bueno pues es algo un poco distinto. Yo ahora que vi aquella reunión en la que el señor García Harford y la jefa de gobierno estaban intentando dar alguna explicación, yo pensaba si García Harford... ...la razón, me atrevo a saludarlo y preguntarle lo de Ciro, es un asalto a la razón. Es parte del delirio que se está viviendo en un clima tan violento y de tanta ricosidad, donde pareciera que los periodistas estamos como los políticos, algo así como en un muladar desde la óptica presidencial. El que dice que la política es un noble oficio, pues la política ciertamente es un muladar, como bien lo sabemos. Ya se vio con los líos estos de la chingadera que le están haciendo al INE y en otras muchas cosas. En cambio, el periodismo desde luego que es... ...